Un gran día. Continuamos con Noti Mundo al Día. Conducción Joana Misares Sierra Estonoboa. Los protagonistas de la noticia en Noti Mundo al Día. En un diálogo directo y frontal. Seis y treinta y ocho de la mañana. Volvemos aquí en Noti Mundo al Día. Una imagen espectacular del clima de nuestro paisaje aquí de los estudios más modernos de Latinoamérica. Con un sol ardiente, a esta hora despierta la capital, Ernesto. Bueno, es una mañana de verano, así como otros días en que la broma, la neblina, crea un ambiente misterio al amanecer capitalino. Ahora tenemos un día esplendioso, un día brillante, un día de verano, y eso que todavía no tenemos una broma del cielo capitalino, el azul del cielo capitalino, hermosísimo. Sin duda, hermoso, vamos a conversar ya con nuestro entrevistado que nos acompaña en el estudio. Es el abogado constitucionalista Salim Saddam. El tema de esta mañana es la eliminación de la lucha contra la corrupción que lo retiran al Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Johanna, Ernesto, un gusto estar en su programa. Un saludo también a los oyentes de Noti Mundo al Día. Vamos a analizar este decreto 828 que lo ha firmado el presidente Lenín Moreno y queremos hacer una puntualización porque se ha generalizado y hemos escuchado en varios medios de comunicación que se ha retirado la competencia en sí al Consejo sobre la lucha contra la corrupción. Pero estamos viendo, si leemos el decreto, que se refiere a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es algo muy específico. Así es. Entonces, efectivamente, Johanna, el ocurrido con la emisión del decreto no es el despojo de una competencia previamente conferida al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, el Consejo de Participación se mantiene como un órgano responsable de receptar denuncias por actos de corrupción y de remitir a las autoridades competentes, a la Fiscalía, a la Contraloría, indicios de responsabilidad que hayan encontrado a partir de su investigación. Entonces, no pierde esa competencia, exclusivamente pierde la representación del Estado, por decirlo así, ante la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es un instrumento internacional adoptado por la Asamblea General de la OEA, justamente para prevenir, erradicar, sancionar los actos de corrupción en los respectivos lados. Entonces, hay que aclarar que esas son las reales intenciones del gobierno. Así es. De hecho, en la línea de tiempo, hay que recordar que en el 2003, el Ecuador informó a la, digamos, a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que el órgano responsable para implementar esta convención en el Ecuador es la Comisión de Control Agrílico de la Corrupción. Después, en el año 2009, informó, actualizó la información, por decirlo así, del gobierno ecuatoriano, informando que ahora el órgano responsable era el Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que ha hecho ahora en cambio el Ecuador. Ha informado que ya no va a ser el Consejo de Participación Ciudadana, sino la Secretaría Anticorrupción. Lo podía hacer, claro, mediante decreto se confirió esta competencia del Consejo, mediante decreto a sí mismo se le retira esta competencia. Sin embargo, sí me parece cuestionable y sobre todo inexplicable que una entidad del Ejecutivo sea la responsable de implementar esta convención en el Ecuador. Estamos hablando de un poco de ser juez y parte a la vez, teniendo en cuenta que las denuncias, precisamente en el ámbito de la corrupción, vienen muchas veces desde el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se investiga? Sí, así es. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Han designado, por ejemplo, a la Fiscalía, han designado a otras entidades autónomas autónomas como órganos responsables de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué hace la Convención Interamericana contra la Corrupción? Para que sepan los doy, lo que hace es promover mecanismos para prevenir y replicar sanciones de actos de corrupción, para facilitar la cooperación también. Entonces, si existe una entidad del propio Ejecutivo donde pueden provenir actos de corrupción, puede haber un conflicto de intereses en cuanto a la investigación. Que ya lo vimos, cuando se conoció el caso Ina Papers, que involucra al presidente de la República, Nick Moreno, esto llegó hasta la Asamblea y fue su presidenta, en ese entonces, quien quiso oficinar la creación de una comisión para investigar el tema. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona que está al frente de esta secretaría también pertenece al Ejecutivo, es simpatizante del gobierno, y cómo va a realizarse esta investigación? ¿Cuál es la seguridad y la confianza que va a existir en estos casos? Sí, efectivamente, fue un acierto en el 2009 informar que el Consejo de Participación Ciudadana era el órgano responsable de implementar la Convención, porque es parte de una función de transparencia y control social que está más cerca del ciudadano antes que del poder. En este caso, en cambio, en el momento de informar que la Secretaría de Corrupción asume la representación del Ecuador ante la Convención, estamos simplemente enviando un mensaje muy negativo a la Organización de Estados Unidos, porque tendríamos a una entidad ejecutiva adscrita a la función ejecutiva que tendría que coordinar acciones para la cooperación internacional y el combate a la corrupción. El problema que yo le veo principalmente es que la sola creación de esta entidad ya parece que rompe con la separación de funciones. Hay bastantes interferencias de parte de la Secretaría de Corrupción que hemos visto en el ámbito de la justicia. Cuando el titular de la acción penal, la Fiscalía, es el que tiene que mantener las investigaciones, los jueces son los que tienen determinadas responsabilidades, y la Secretaría de Corrupción tiene que definitivamente pensarse si es necesaria la institucionalidad democrática de nuestro país. ¿Cómo nos garantiza el gobierno que se podrá hacer justicia en los actos de corrupción que se han dado en el gobierno de Lenín Moreno, como decía mi compañera en la pregunta, actos de corrupción como las campañas políticas y los aportes a país? Definitivamente lo que tiene que hacer el gobierno es marcar distancia con la función judicial, para respetar el principio de la separación de funciones. Las investigaciones no pueden ser selectivas, no se tiene que investigar a determinados actores políticos nada más, tiene que asegurarse la igualdad de la ley para todos, absolutamente todas las autoridades en función de las exautoridades, tienen que ser investigadas por igual. Sí me da mala atención que, por ejemplo, en la Fiscalía, en la Contraloría, todas las semanas escuchamos de apertura a investigaciones, pero con respecto a determinados actores políticos de una línea determinada. No a todos. No a todos. Y me parece que es saludable para una democracia que no tiene selectividad en la persecución de los delitos, sino que simplemente se aplique la ley con rigurosidad a cualquier persona que infrinja la ley, sea la tienda política que no quiere. O sea, me parece que ese es el reto mayor que tiene nuestro país para demostrar que ya hay independencia o imparcialidad. No tuvimos en la década Correísta. En la década Correísta tuvimos una groteca interferencia en la administración de justicia que a mi oficio continúa y ahora se avala, inclusive, la intervención de esta instancia a la fusión ejecutiva. Y precisamente, Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, dijo algo similar. Ecuador se hace representar un apéndice del ejecutivo. Impunidad total. ¿Será que eso sucederá? Bueno, en Brasil, en Colombia, también han cometido ese decierto de, digamos, guardar al Ministerio de Justicia como representante de sus países ante la Comisión Interamericana contra la Corrupción. O sea, eso sí no es el único país que envía delegados de la fusión ejecutiva. Sin embargo, yo creo que otros países han sido muy coherentes en su discurso de combate a la corrupción y han enviado representantes de entidades autónomas que no tienen absolutamente nada que ver con la persecución de los delitos o, en este caso, el acompañamiento al trabajo de la mayoría como es el caso de la Secretaría de Anticorrupción. Abogado, según el diario El Telegra, Iván Granda, secretario de Anticorrupción, considera que la decisión presidencial influyó mucho en los problemas que enfrenta al momento el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, es el escenario político que se ha... que se registra en torno al Consejo de Participación Ciudadana. A mí me parece que eso, inclusive, nos puede comprometer nuestra responsabilidad internacional porque es más que evidente que algunas instituciones públicas están bloqueando, obteniendo el trabajo del Consejo de Participación. les gusta o no el Consejo de Participación electo. No me agrada a mí la integración del Consejo de Participación, no me agrada la forma como conduce las sesiones del señor Juárez, no me agrada quien está al frente del organismo, pero hay que responder a la voluntad popular. Si en este caso queríamos que no existe el Consejo de Participación, para que hace un año se convocó una consulta para preguntar si queríamos un órgano electo de participación ciudadana. Primero, más bien, no le preguntamos al ciudadano si quería que desaparezca el organismo. Ahora quiere que desaparezca. Ahora quiere que desaparezca, pero respeten mientras desfunciones al organismo. Me parece que es un mal mensaje que se envía a la comunidad internacional. Esto de bloquear desde la Asamblea, desde la función ejecutiva, el cargo de un Consejo que todavía está en funciones y tenemos que respetar que fue electo. Así no esté legitimado con un voto significativo de un pueblo electo y creo que hay que respetar la voluntad popular. Ahora, eso sí, se puede abrir la posibilidad de la elección de este organismo. Creo que esa es decisión del pueblo a sí mismo. Tendrá que decidirse si es que es conveniente o no mantener. ¿Era qué resulta? A través de una... Por ejemplo, la reforma planteada por Pablo Dávid también parece que está mal planteada. La pregunta está mal planteada. ¿Pero se lo puede plantear mediante una reforma parcial? Claro, es legítimo que el pueblo sea consultado y quiere que se mantenga o se extinga este organismo de la Fusión de Transparencia y Contras Sociales. Y no pasa nada si es que desaparece ese organismo. Yo considero que en la reforma parcial el país se podría consultar al pueblo que quiere que desaparezca siempre y cuando las competencias del Consejo pasen a otro organismo. No hay que descontar todas las competencias. Es decir, que no pueden desaparecer las competencias del Consejo de Participación. Exacto, que hay algunas competencias importantes. Mucha gente se ha enfocado en la designación de autoridades. Solamente la designación de autoridades. No hace solamente eso el Consejo de Participación. También controla que las autoridades tiendan cuentas de su gestión. También receta denuncias de corrupción y remite a la Contraloría y a la Fiscalía cuando encuentre indicios de responsabilidad. Ahora, por ahí también llega la desconfianza de muchos que han vinculado a precisamente los cuatro consejeros que se pretende investigar que estén relacionados con el expresidente Correa y los casos denunciados por corrupción también estén relacionados con el expresidente Correa. Entonces, ahí volvemos al tema de la desconfianza si ellos son imparciales y van a poder investigar cómo se debe. Sí, yo creo que tendríamos que plantearnos si es que es necesario que exista un Consejo de Participación con las competencias que tenía en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción porque básicamente lo que hizo el Consejo de Montecristi es crear un nuevo órgano que asumió las competencias de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y por otro lado también asumió la potestad designadora que tenía el Congreso Nacional antes. Entonces, este Consejo de Participación es producto de la fusión de las competencias de las que tenía el Consejo de Control Cívico de la Corrupción a las competencias que tenía el Congreso Nacional. A mí me parece que no es indispensable mantener esa competencia dentro del Consejo de Participación. Habría sido interesante de hecho que nos preguntan también si es que prosperan estas iniciativas de consulta. También se nos consulta si queremos que siga teniendo una competencia de investigación de actos de corrupción porque por eso está ya la Fiscalía y por eso está la Contraloría no creo que sea necesario un órgano más que trabaje en esa manera. Queremos agradecerle al abogado constitucionalista Salín Zidán por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias Zucán y Ernesto por la invitación. Esto es Notomundo siempre bien informados.